Tienes que ver este video para que aprendas a hacer este portacollares Este capítulo de hoy está dedicado a todas las chicas que siguen mi canal porque hay muchas carpinteras en el mundo que me han mostrado inmensas maravillas que han hecho con los tutoriales que hacemos aquí en el canal Así que bueno, esto va para ustedes y también para los esposos para que no se me hagan los locos con los regalos Este regalito que vamos a hacer hoy es algo muy sencillo Se trata de un portacollares que vas a hacer con un pequeño retazo de madera un tubo de aluminio, las dos tapitas de la medida del tubo de aluminio y seguro te va a servir para que aprendas como ranurar y como utilizar muy bien tu router para hacer pequeños detalles bonitos como el que vas a ver hoy Estas son las dos brocas que utilizaremos para nuestro proyecto de hoy Primero utilizaremos esta que nos permitirá redondear los bordes y ayudándonos con el rodamiento limitaremos el movimiento de nuestro router La segunda no tiene rodamiento y utilizaremos una plantilla para lograr un perfecto ranurado para insertar el tubo de aluminio El tubo de aluminio que utilizaré tiene 13 milímetros de diámetro y la broca con la que haré el ranurado tiene 8 milímetros de diámetro por lo que debo desplazar a la hora de hacer el ranurado Yo estoy utilizando un listón que mide 4 por 3 centímetros de profundidad y como ves tiene un largo X Con que tengas más de 20 centímetros es suficiente para hacer este proyecto pero utiliza uno más largo para que puedas prensar correctamente y hacer el ranurado y los diferentes cortes que tengas que hacer La idea es que puedas aprovechar todos los materiales que tienes en tu carpintería Lo primero que tienes que hacer es a lo largo vamos a redondear los bordes utilizando nuestra fresadora y la broca con rodamiento que te enseñe Para hacer un ranurado correcto hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta Lo primero es el ancho de nuestra broca, en este caso es de 8 milímetros y tenemos que saber cuánto mide desde el borde de nuestra broca hasta el borde donde haremos tope con la base del router En este caso mide 7.2 centímetros ¿Cómo determiné eso? Me puse en el borde de mi broca y con mi escuadra vi cuánto fue lo que me decía que era el borde más externo En este caso 7.2, pero míelo en tu router y dependerá del ancho del tubo que estés utilizando y del ancho de broca que estés utilizando Como esta broca mide 8 milímetros y yo quiero insertar un tubo de 13 milímetros voy a hacer una marca donde tengo primero que hacer el primer ranurado que será de 8 milímetros y después desplazaré 5 milímetros hacia un lado para obtener los 13 milímetros y así lograré un ranurado perfecto lo voy a hacer en dos etapas de profundidad para evitar dañar el material porque recuerda que la madera a la hora de girar la broca del router puede estallar la maderita, en este caso es pino y es una madera un poco delicada o también podrías innecesariamente forzar tu router o dañar la broca así que te recomiendo que lo hagas en dos pases en cuanto a lo que se refiere a la profundidad en mi taquito de madera esta es el área en la que haré el barrio con mi broca donde haré la ranura para insertar el tubo la primera área que barreré será esta que está acá de 8 milímetros ¿Cómo tomé esta medida? desde este borde hasta acá tomé los 7.2 que eran desde mi broca hasta el borde de mi router estos son los 8 milímetros que barrerá primero la broca y luego necesito llegar hasta acá que son 5 milímetros más para tener los 13 milímetros para insertar el tubo si sumo 7.2 más los 8 milímetros tendré 8 centímetros como podemos ver acá luego sumo 5 milímetros y tendré los 8.5 desde esta primera ranura que haré a los 8 centímetros me voy a desplazar 7.2 centímetros hacia arriba y eso me da 15.2 después desplazo los mismos 5 milímetros que desplace acá los desplazaré aquí arriba hasta moverme a los 15.7 estas dos son las líneas en las que colocaré una plantilla para desplazarme con el router y lograr el correcto ranurado acá vas a poner tu listón de madera en el borde de tu mesón de trabajo y te vas a ayudar con un taquito de madera o un listón de MDF como estoy haciendo yo acá y en estas dos líneas es que nos vamos a apoyar primero en la que está más hacia nuestro borde externo dígase esta la primera que trazamos vamos a colocar ahí nuestro listón y lo vas a fijar con dos prensas así vas a hacer tu primer ranurado guiándote por esa primera línea ayúdate con tu escuadra y establece la primera penetración de tu broca a 8 milímetros te recomiendo esto como te dije para evitar tanto daños en la broca como en el material que vas a fresar vas a desplazar tu guía los 5 milímetros que marcaste y vas a pasar nuevamente tu fresa para obtener una ranura de 13 milímetros repetirás nuevamente la operación pero vas a colocar tu broca ahora a 13 milímetros de profundidad para lograr una inserción perfecta del tubo de aluminio repetimos ahora la operación a 13 milímetros de profundidad aquí está la ranura que acabamos de hacer y comprobamos que inserte perfectamente el tubito que vamos a colocar una vez que vemos que está todo perfecto por la segunda línea que hicimos vamos a cortar puedes hacerlo con tu sierra circular, tu sierra caladora o con un serrucho la idea es que puedas hacer el proyecto con lo que tengas en tu casa ahora voy a redondear todos los bordes que no van pegados a la pared de mi pieza de madera vamos a hacer dos perforaciones con nuestra roca avellanadora para instalar en la pared. Una vez que cortemos nuestro tubo de aluminio a 45 centímetros de largo, le insertaremos los dos tapones plásticos y luego, ayudándonos con pega epóxica, lo insertaremos y lo fijaremos a la pieza de madera. Las pegas epóxicas son una excelente opción si quieres unir madera y metales. Hay de muchas marcas y siempre tienen dos compuestos. Un compuesto, que es el químico epóxico, y el catalizador, que es el que hará la reacción química del secado. Una vez que seca, queda durísimo, así que asegúrate de pegar la pieza en la posición correcta. Lee bien las instrucciones. La que estoy utilizando yo dice que utilicemos partes iguales de ambos compuestos y los mezclemos. Yo me estoy ayudando con una paletica que dice de plástico, tú puedes utilizar la que te convenga mejor. Cuando veas que estén bien mezclados ambos químicos, vas a hacer previamente una marca que te dé lo que es la mitad de tu pieza de madera y lo que es la mitad del tubo. Ahí te aconsejo que tomes el tubo de aluminio y en lo que es la parte posterior de donde hayas hecho tu marca, vas a colocar suficiente pega epóxica. Trata de que no sea demasiada para que no pase hacia la parte de adelante y no se vea la parte frontal de tus portacollares. Ahí, nos fijamos bien en la marca media que hicimos en ambas piezas e insertamos el tubo y hacemos una presión y lo dejamos secar. Lee bien las instrucciones y te dirá el tiempo de pegado correcto. Espero que a todos ustedes les haya gustado este video. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Si quieres ver mi trabajo en las redes sociales me encuentras como arroba grupo creativo DF. Y si estás en Caracas, Venezuela y quieres que fabrique un mueble para ti, te puedes comunicar conmigo a grupocreativodef arroba gmail punto com. Sin más por ahora, te espero en mi próximo video.